Fíjate cómo estamos avanzando. Venga Agostinelli, venga Ritamoso, por favor. Elita Loperbar, con el cajón. Con el cajón y venga usted con la guitarra. Ah, me gustó lo que hicieron el otro día, el taca-taca. Hay percusión acá, claro. ¿Tenés que sí que no? No, no, no vamos a cerrar. Esto es una improvisación. Entonces, stand-up, televisión en vivo. Totalmente. Hasta ahora estamos bien, estamos aprobando. Excelente, porque tienen todas muchas cualidades y se pueden diversificar. Si acá no va bien, vamos a... Ya se prepara Ariel Heruén y se prepara Mariana y saben, pero quédense tranquilos que bien. Mirá. Ah, muy bien. Para que lo revise. Está rita y todo. Es mucha tarea. Es mucha tarea. Es mucha responsabilidad. Es mucha tarea. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. El señor Italo Peruano Betamotzo, Claudio Villarroel. No, no, déjalo pasar. Está conmigo. Está conmigo. Le revisa la guitarra. Está bien, está bien. Combre su papel. Combre su papel. La silla. La silla la sacamos. Sacamos la silla. Esta es televisión en vivo. En la previa de Argentina contra Holanda y de Costa Rica. Perdón. Guardame esta que me la llevo. Es mucha tarea. Es mucha tarea. Bueno, vamos a improvisar. Vamos, dale. Improvisemos este señor Claudio Villarroel. Tenemos que vender nuestro show al mundo. ¿Qué vamos a cantar? No, esa no tiene ni una cosa. ¿Qué vamos a cantar? ¿Vamos con la de qué cantamos hoy? ¿La cantaron hoy? Sí. ¿La cantaron hoy? Yo los escuché. A ver, vamos. Estudiaron. Qué grande América, eh. Impresionante, eh. Vamos con eso entonces, maestro. Pero la original, cantala vos, la original. Va. Va. A ver cómo va el continente con René Tamoso y Agostinelli. Esta vez es un celo. Estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía. Pero esta vez el lobo está acá. Se prenden luego mis perros. Mis pianos, mis pisos, la ropa y el perro. ¿Qué tal? Puede. Excelente. No sé, pero si es cierto, ¿qué siento como el perro? Se crema por dentro, eh. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Vamos, vamos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aparte. Hola, le voy a volarse con a mí. Por favor, por favor, por favor, vamos Horacio, un pinito, un pinito por Horacio, vamos. Me tomo un vino abajo del arbolito, ay que lindo arbolito que tengo acá, cuando abro la ventana lo veo solito, y ahí está más y palma con los mosquitos, decime mosquitero a donde te va, te prendo la tele y te vuelvo a mirar, decime mosquitero a donde te va, te prendo la tele y te vuelvo a mirar. En esta televisión moderna, vos nos tirás y nosotros hacemos, pero acá, acá, y los dos, y los dos, somos los ferios, somos la parte ferios, no, 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 ahí vas a ser Mariana no, pero acá, ven, por ejemplo, Ariel Elueni, vamos, tiene una particularidad, es el relator del grupo, sí, sí, compañero de Radio Plata, totalmente, exactamente, Ariel, por ejemplo, te hace soñar, con un equipo de fútbol, ayer no nos fue muy bien con el suelo, ojo con lo que me pedí uno, hace uno de Bélgica, un gol de Bélgica, hace uno de Bélgica, hace uno de Bélgica, sí, un gol de Bélgica, un gol de Bélgica, un gol de Bélgica, un gol de Bélgica, vamos a ver cómo le retaría Pablo Ladaga mañana, bueno, dale, tal vez rezamos como Pablo, sí, rezamos, bueno, el señor Ariel Elueni para el continente, relata un gol de Bélgica, vamos a mufar, vamos a mufar, vamos a mufar, Argentina 1 a 0, el gol lo hizo Bessi, Argentina sueña, ya se mete en semifinales esperando por Holanda y por Costa Rica, ataca, atención, el conjunto de Bilbao, por fuera viene buscando de Bruyne, de Bruyne desborda hasta el fondo, pelota por atrás para Hazard, Hazard limpia la marca de Mascherano, de largo pasa a Gago, como todo el partido, continúa atacando, el conjunto Bilga, allá va buscando la Hazard, Hazard para Felaini, Rulito levanta la pelota al área, le queda a Lukaku, Lukaku, media vuelta y gol de Bélgica. ¡No! Gol de Bélgica, Lukaku, convierte el empate uno a uno, no lo puedo creer, no se puede creer, pero que estaba haciendo Gago, ¿dónde se metió Gago? ¿Qué es lo que hizo la Argentina? Sabela, Sabela que tenía que cambiar, uno a uno, empate a Bélgica y ahora aparecen los fantasmas, el único, ¿y ahora qué hacemos? El único, ¿no? Continuamos a los penales, vamos a los penales. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos improvisando sobre la marcha, me encantó, la verdad, excelente. Y mañana te hace unos canelones. La gracia, la gracia, la gracia a las señoritas, la gracia a la señorita, ¿cuál sería? ¡Qué malvados! La belleza. Yo pongo la seriedad acá. Ella cuestionó a Gago del día uno. ¿Ustedes qué toman antes de entrar al... Ya vinimos así de fábrica, vinimos así de fábrica. Ah, vinimos de fábrica. ¿Está habilitado entonces el tema del tenis, Guido? ¿Está habilitado? Está habilitado, porque desde Europa... Hasta le actúa el producto. Sí, 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 todo. Esto es genial. Esto es genial. Cuando vuelvan de Brasil, lo capo, no los ponen en prime time a este programa. O nos echan a todos. No, no. ¿Por qué no empezamos con la movida en Twitter para que se queden los mosquiteros? Sí, totalmente. Yo creo que la gente tiene que empezar a movida. Primero, hoy están todos dormidos, 329 mil. ¿Los mosquiteros que nos siguen después? No, no. Ya pasó en la vida y ya tomó la vida. Lo metí fue un éxito. Sí, me acuerdo. Él vuelve a relatar, él vuelve a relatar también, yo vuelvo a la B nacional. ¿Un programón? Y sí. ¿Un programón? ¿En qué horario hay? ¿A qué hora va Niembro? Niembro va una vez por semana. No, el problema es que tenemos que estar en los partidos y después está la noticia. La noticia lo arranca a las 2 de la mañana. ¿A las medianoche? ¿Lo hacemos a las medianoche? Sí. ¿Lo produce un TV? ¿Dónde se te iba a decir? ¿Lo produce un TV? ¿Qué se te iba a decir? Igual yo creo que el problema es que, salvo que un aplauso diga lo contrario, yo creo que los camarógrafos prefieren que le anden chasqueando los monitores. No, por eso, si un aplauso dice lo contrario, y ahí dice el aplauso. ¿Qué pasa? Y acá, siempre... Quiero decir dos cosas antes de pasar el próximo tape. Sí. Acá hay un gran secreto, y vos lo sabés muy bien, que es trabajar en equipo. Sí. Y esto lo contamos a la gente, porque acá, esta cámara que se mueve, la maneja gente que nos quiere, cada cámara tiene una persona que nos quiere, acá hay asistentes de piso, maquilladores, directores, productores... ¿Dónde está Pinzón? ¿Dónde está Pinzón? Está Pinzón que nos llama. Entonces, yo lo que quiero decir es que acá hay un gran equipo que nos lleva, que se engancha con los chistes, y con la gente que rápidamente lo agarra. Debo estar en la cámara, debo poder una sugerencia, debo estar en la cámara. Y sí, muéstrelo a todos los muchachos. A todos los muchachos. Hay mucha reflexión, hay mucha tarea. La maquilladora, todo. La maquilladora, todo. Eso es lo que está haciendo en la televisión. Hoy me envalentono y mato o muero. Muy bien. Hoy me envalentono y mato o... Usted cual cosa está atrás mía, ¿no? Sí. Como la Bessie, digamos. Hoy lanzamos el hashtag, porque la cosa... Porque después los jefes van a decir... ¿Y quién fue el que lanzó el hashtag? Yo. Yo lo lanzo. Haceme... Amigos en América, hoy lanzamos que se queden los mosquiteros. Sí. Hashtag que se queden los mosquiteros. Y después, ¿qué harían ustedes para que los mosquiteros se queden? Queremos compromiso. Alguna promesa, por ejemplo. Alguna promesa. ¿Qué harían ustedes en América para que nos quedemos? Si no, esto se termina el 13 de julio. Promesa que pueda ser el carácter económico, ¿no? No se puede terminar. Lo que quieran. Esto no se puede terminar. Yo creo que no. Yo voy a hablar con algunos amigos que tengo ahí, que son amigos. A ver si a un TV se puede meter en Fox. Es lo más importante. No pide la renuncia de nadie. No pide la renuncia de nadie, Fernando. No, no, no. Si no, no pidamos la renuncia de nadie. No, no, no. Dejalo con Macri. ¿Sabés lo que pasa, Fernando, con tus nietos? Contale a Claudio. Sí. ¿Qué pasa con tus nietos cuando se enteran que los mosquiteros ya no están más? Lloran mis nietos. ¿Entendés? No, por eso. Hagámoslo por eso. Por los nietos de nieve. Por eso te digo. El hashtag es que se queden los mosquiteros, Claudio. Y vos sos un mosquitero honorario. Bienvenido al club. Cuenten conmigo para cualquier cosa. Para lo que quieras. Un padrino. Para lo que quieras. ¿La pasaste bien? Excelente. ¿Te divertiste? Excelente. ¿Es la televisión que se viene o la que se va? O los que se van. Es el futuro. ¿Es el futuro? ¿Nos tenés fe? No sé si el futuro cercano o el futuro lejano, pero es el futuro. ¿Quién knows? El futuro. Qué lindo. Bueno, el hashtag es que se queden los mosquiteros. Uy, perdón. Un segundito. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Piti? 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 Arriba, Piti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escuché que estaban tocando la canción mía ustedes. Sí. Mirá, me veo los pies de colores. Vos hagamos un hashtag. ¿Se vende colores o no? Sí, se vende. ¿Vos cómo lo ves? Se ven bien, ¿eh? Escuchame, Piti. No tenemos mucho tiempo. Vamos a tocar... Sé que con Delita a los peruanos hicieron una canción. ¿Puedo que era acá en el piso? Sí, nadie era más. Hasta las diez de la mañana acá no viene nadie. ¿Cómo sería la canción que compusieron ustedes? Era como la que estaban tocando recién que me robaron la mía. ¿Ya cenó, Piti? Yo no como, hace mucho. Montadela conmí, pero estaba en mal estado. Ah, tenía hongos. Tenía hongos, claro. O champiñón. Como bien, pide. Mirá el hongo que tengo acá. Ay, qué feo. Qué feo, Piti. ¿Vamos, amigos, Retamasa? Vamos. Vamos. Está bien. ¿Qué palmas esto, eh? Palmas. Eh, se armó el fogón, ¿eh? Que no se corte Buenos Aires, ¿eh? Esta vez es en serio. Los mosquiteros se despiden de nuevo. Sé que muchas veces dije que no volverían. Pero esta vez no se van a quedar. Se prende fuego las noches, las tardes, los días. Están enteras, para mí ya es. Puede ser que esta vez no sea cierto, pero siento un mosquitero. Algo puede no. Tero, tero, tero. Tero. Mosquitero. Sí. Mosquitero. Tero, tero, tero. Tero. Mosquitero. Mosquitero. Estamos enfermos. Nos vamos yendo, señores, con la visita del gran amigo Claudio Bizarrobel. Gracias por estar, mañana juega Argentina, mañana juega con Tarista, vamos América, mañana nos encontramos, escriban, que se queden, que se queden, que se queden, que se queden y que se queden, que se queden todavía. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Chau, chau. Es mucha tarea, es mucha responsabilidad. El señor italiano, el peruano Letamozzo, Claudio Bizarrobel. No, no, déjalo pasar, está conmigo. Le revisa la guitarra. Está bien, está bien, comble su papel, comble su papel. La silla la sacamos, esta es Televisión en Vivo, en la previa de Argentina contra Holanda y de Costa Rica, perdón, Diego el juega, con Mélgica. A ver cómo va en el continente, con René Tamoso y Agostinelli. Esta vez es un sello, estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces explique que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prenden luego mis perros, mis pianos, mis pisos, la ropa y el perro. ¿Qué tal? Ahí puede, excelente. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Fíjate cómo estamos avanzando. Venga Agostinelli, venga Retamozzo, por favor. Elita López Bar, con el cajón, con el cajón y venga usted con la guitarra. Ah, me gustó lo que hicieron el otro día, el taca taca. Hay percusión acá, Claudio. No, no, no vamos a cerrar, esto es una improvisación, entonces stand-up, Televisión en Vivo. Totalmente. Actual estamos bien, estamos aprobando. Excelente, porque tienen todas muchas cualidades y se pueden diversificar. Si acá no va bien, vamos a... Ya se prepara Ariel Heruene, ya se prepara Mariana, ni saben, pero quédense tranquilos que bien. Mirá. Ah, muy bien. Porque es mucha tarea. Es mucha tarea, bueno. Vamos a improvisar. Vamos. Improvisemos este señor Claudio Villarreal, tenemos que vender nuestro show al mundo. ¿Qué vamos a cantar? No, es Angélica, cosa. ¿Qué vamos a cantar? Vamos con la de que cantamos hoy. ¿La cantaron hoy? Sí. ¿La cantaron hoy? Yo los escuché. A la dar. Vamos. Estudiarnos. Qué grande América, eh. Impresionante, eh. Vamos con eso entonces, maestro. Pero la original, cantala vos, la original. Va. Va.